Música Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto dijera en su discurso de toma de protesta que apoyaría la ampliación del tren eléctrico de Guadalajara, el director del CITEUR afirma de que ya hay estudios que dicen que la línea Guadalajara-Tlajomulco saldría más barata que la línea diagonal Zapopan-Central Camionera. Lo que habíamos mencionado, el corredor de 16 kilómetros y medio nuevos hacia el sur estarían en aproximadamente 4.500 millones de pesos a costo de hoy, habría que actualizarlos si eso se decidiera, y el de la línea diagonal pues es un poco complicado definirlo porque están en los estudios, pero si nos animamos a hacer un cálculo aventurado no podría costar menos de 20 mil millones de pesos. Música